El volumen de datos que se requieren para poder analizarse, evidentemente, está creciendo. Hemos generado más datos en los últimos dos años que en toda la historia humana previa. Cada vez hay más sensores, más capacidad de obtener información del comportamiento de las personas, de los objetos, etc. En la medida que tenemos más datos, podemos conocer más acerca de comportamientos, de interacciones, podemos tomar decisiones basadas en información más cierta y, por tanto, lo que va a suceder es una especie de círculo en el cual, al tener más datos, tienes más capacidad de tomar decisiones aplicando esta inteligencia y, por consiguiente, vas a tener también medios para generar nuevos datos. Con lo cual, estamos en una escalada del dato y de la inteligencia que va a suceder durante los próximos años de forma continua. Gracias por ver el video.